Tú abriste los cielos y me diste una canción que silencia el miedo y trae el calma. ¿Qué tal queridos amigos de OVM Radio? Ahí en Compartiendo la Visión. Quiero que te pongas en el recordatorio, el despertador, sea como sea, para que te conectes. Sí, porque vamos a tener a un gran artista hoy escuchando su música, su historia, sus comienzos y lo que viene por delante. Así que conectate, no te lo puedes perder. Ale FDZ. ¡Gracias!